No veo. No veo que es fuerte. ¡Cállate los esquí! Cállate tú. Alba, dile a tu profesora de baile que venga una chica agua, que esto tienen que sacar el agua porque esto de ahí es hielo y lo que se está metiendo ahora es agua. Mira, cae todo el agua de ahí.